Bueno, y alguien que vivió en carne propia esa época está con nosotros en el estudio, Juan Carlos Barrena, nuestro colega de aquí, de DW, Deutsche Welle. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Fuiste un testigo presencial de ese momento. ¿Cómo fue para un corresponsal en la época, radicado en Bonn, trabajabas para la agencia española de noticias EFE? ¿Cómo viviste ese momento, ese año, desde la caída del muro hasta la reunificación? Bueno, fue un proceso vertiginoso, un proceso muy emocionante. La verdad es que el ideal de cualquier periodista, mover una sucesión tan rápida de momentos históricos, siempre es una oportunidad que no se tiene todos los días. Cuando cayó el muro nadie pensaba que el país iba a reunificar, por supuesto, en tan poco tiempo. Todo el mundo apostaba por un proceso mínimo de 10 años, ¿no? Pero luego todo sucedió muy rápidamente. Hemutko llegó a un acuerdo con Gorbachev, hubo unas elecciones primeras libres en Alemania Oriental. En junio ya tenían el marco occidental, los alemanes orientales, y en septiembre el Parlamento Germán Oriental aprobó la reunificación del país. En octubre, dentro de un par de días, se cumple el aniversario, se produjo la reunificación y la verdad es que a todos nos pareció que ha habido todo muy, muy rápido. Y tú lo viviste, vertiginoso, como muy bien dijiste. Este y es y oeste, dos mundos prácticamente que se encontraban. 25 años después sigues tú viviendo en Berlín. ¿Cómo ves esa brecha? La brecha se ha hecho, por supuesto, mucho más pequeña. Antes había un abismo prácticamente entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Eran dos países completamente distintos, con dos regímenes completamente opuestos. En unos estaba el país, el país era comunista, en el otro era un país de régimen capitalista, digámoslo así. Y cuando cayó el muro, el sistema comunista se vino abajo, las empresas, el país era completamente obsoleto. Las empresas no eran competitivas, hubo despidos masivos, la gente perdió su trabajo. Entre tanto, el país ha sido poco más o menos reconstruido. No tiene el aspecto ruinoso que tenía hace 25 años. Ahora todas las calles y todas las ciudades están prácticamente reconstruidas o por lo menos renovadas. Y la gente empieza ya, no empieza ya no, lleva ya años recuperándose económicamente. Hay que decir también que entre tanto hay una generación que no ha vivido la caída del muro. Y que la unificación para esa gente es algo que suena a historia. Supongo yo que con el tiempo esto se acabará olvidando y Alemania acabará uniéndose cada vez un poco más. Y estás tú para contarnos de esa historia. Gracias Juan Carlos Barrena por acompañarnos.